Los atletas salvadoreños que ganaron medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, fueron reconocidos con la Orden José Matías Delgado y la Orden José Simeón Cañas por su destacada participación. El presidente de la República, Nayib Bukele, fue el encargado de entregar el reconocimiento a los deportistas. Pablo Ibáñez, ganador de la medalla de oro en 400 metros vallas, se mostró agradecido por el apoyo de la afición salvadoreña y el reconocimiento que como atletas recibieron en casa presidencial. Un orgullo para mí, haber recibido esta orden, de verdad que es algo que no lo puedo describir como atleta. Viendo cuando el presidente mencionó que íbamos a recibir estas órdenes, yo me puse a investigar rapidito en el teléfono a ver qué personalidades lo habían recibido y pues realmente solo han recibido personas que no se mueven en el mundo del deporte y ser de los primeros y de los pocos que lo hemos recibido, pues un olor y un orgullo. Con imágenes de Josué Valiente, este es un informe para la prensagrafica.com.